de la licenciada Lisset Sandoval, un informe que se le va a dar continuidad a este gobierno. Así es, pues tenemos la oportunidad de poder seguir trabajando de la mano de la gente de nuestro municipio, muy emocionados por eso y bueno, pues también con la certeza de que se han tenido logros, de que hemos podido avanzar sin duda, pero que hay muchos retos todavía que tenemos por delante y que estaremos pues dedicándonos también a ellos en lo sucesivo. San Antonio de la Isla es un municipio que construye. San Antonio de la Isla es un municipio que construye, es correcto, porque todos los días cada uno de los servidores públicos, de nuestros vecinos, de las autoridades auxiliares, de los liderazgos de los distintos partidos políticos, de la gente que desde su casa, desde su banqueta, pues busca siempre generar un mejor municipio y así es como todos lo construimos día con día para tener pues el San Antonio que todos queremos. En su discurso destacó mucho a las mujeres y sobre todo también la pista que pues bueno, se le va a dar reapertura. Estaremos buscando la certificación para que pueda ser sede de competencias nacionales e internacionales porque justamente en la construcción se buscó que contara con las medidas oficiales y esto nos va a permitir pues poder también atraer a deportistas de talla nacional e internacional y bueno, pues eso será algo extraordinario como motivación para nuestras niñas y nuestros niños que practican en la Escuela de Atletismo Municipal. Y adicionalmente pues el tema de las mujeres, yo creo que pues tenía que ser un tema obligado siendo presidenta mujer, estoy más comprometida que nunca con todas nosotras y estoy segura que cuando trabajamos en conjunto podemos lograr también mejores beneficios para el género. Finalmente, presidenta, se viene, pues ya se va a terminar el año y sobre todo pues usted le va a dar continuidad a este trabajo por otros tres años. ¿Qué se espera para San Antonio de la Isla en los futuros tres años? Pues espera que podamos consolidar muchos de los programas que arrancamos en esta gestión. Estaremos avanzando en etapas subsecuentes aquellos programas que ya consolidamos en esta pero que tendrán un rostro distinto como es el tema de Capitaliza. Estaremos buscando pues consolidar también la mayor red de espacios públicos de calidad para la gente de nuestro municipio. Por supuesto el tema de seguridad que es un asunto pendiente y donde ya hemos sentado las bases al construir la infraestructura pero ahora falta pues lo más importante que es el equipamiento y la utilización de los mismos. Es decir, será un trabajo de continuidad donde podamos fortalecer pues también esos resultados de manera directa. Pues un mensaje para todos los seguidores y sobre todo para toda la gente de San Antonio de la Isla y del Estado de México. Bueno, pues muy contenta de que nos permitan poder seguir trabajando de la mano de los islenses y sobre todo con un firme compromiso de seguirlo haciendo muy bien, de entregarles muy buenos resultados porque a pesar de las adversidades, como ya lo decía, pues cuando se trabaja con el corazón siempre se pueden lograr mejores cosas. Muchas gracias. Gracias.